Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera, hay mil pájaros cantando Regálame un besito, vida mía lo estoy desviando Con solo mirar tus ojos, vida mía yo estoy contento Por lo mucho que te adoro Ni la desvelada siento si tú me abandonaras Yo moría de sentimiento Los maizales no hacen ruido, ya los empapó el rocío Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío Yo estando entre tus brazos, vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito en el rancho del cerezo Yo me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho, adelántame otro beso Yo me voy sin despedirme Yo me voy sin despedirme